En el mensaje de hoy, el profeta exhorta al pueblo a un arrepentimiento sincero, un retorno sincero a Dios. Además, Oseas dice que los pecados de Efraín están provocando a Dios. Sucede que Efraín, o el reino del norte de Israel, en vez de buscar al Señor como su única y mejor seguridad, está haciendo alianzas con fuerzas extranjeras. Eso está totalmente equivocado. Eso no ayudaría en nada. Sería como apacentar el viento, es decir, algo sin ningún resultado positivo. El centro de este capítulo está en el versículo 6, que contiene tres preciosos consejos. Consejo número uno. Conviértete. Es decir, vuelve a Dios lo más rápido posible. Consejo número dos. Guarda el amor y el juicio. Este es un llamamiento a valorar el amor divino y practicar una vida correcta. Consejo número tres. Espera siempre. Es decir, no pierdas la esperanza. Espera con expectación, pues quien espere en Él nunca se excepciona. Necesitamos regresar a Dios cada día. Necesitamos vivir el amor de Dios cada día. Necesitamos esperar confiados en Él cada día. Nuestra oración de hoy es para que gastemos tiempo con Dios todas las mañanas. Querido Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de leer tu palabra. Ayúdanos a que cada mañana temprano dediquemos un tiempo precioso para estar en comunión contigo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.